En la Argentina tenemos 860 especies más o menos conocidas, cada tanto aparece alguna nueva obviamente, pero nuestro litoral realmente es una de las regiones más, digamos, de biodiversidad, digamos, por los ambientes que hay, porque tenemos montes, tenemos lagunas, tenemos islas, tenemos bañados, o sea, tenemos una muy amplia, digamos, variedad de aves, por así decirlo. ¿Y cuáles son las nuevas? Me dijiste, ¿de vez en cuando aparece alguna nueva? ¿Alguna que es ignota, absolutamente desconocida o que vuelve a habitar el territorio después de mucho tiempo? Bueno, de los dos tipos. Hay muchas que se dieron por, digamos, desaparecida, extinguida, ¿no? Por la quema de pastizales, como el Yetapá de Collar, por ejemplo, aquí en la provincia estaba lleno y ahora prácticamente está desaparecido. Y hace poco hubo un habitaje muy cerca del límite con Santa Fe, muy, muy cerca, que probablemente pueda haber lado nuestro. Pero eso es nada más que por la quema de pastizales, lo extinguimos de esa manera, con el avance agrícola, ganaderos, ¿no es cierto? Vamos ganándole lugar a todas las aves, perdiendo obviamente el hábitat para nuestra producción, así que es un punto importante a tener en cuenta también, ¿no? ¿Cuál es el rol de las aves en todo nuestro sistema? Bueno, te diría, por ejemplo, uno de los roles más importantes que tenemos, ¿no es cierto? Está en la, por ejemplo, las aves diurnas, en la dispersión de semillas. Vos ves los montes, por ejemplo, más al norte, que había poblaciones inmensas de loros habladores, el chaqueño está prohibido tenerlo, ¿no es cierto? Porque está en extinción. Esos loros que comen, no sé, una planta de algarrobo y te dispersan la semilla a 50 kilómetros, plantando el árbol ahí, con fertilizante, digamos, natural adecuado, entonces son los formadores de alguna manera de los montes también, o sea, a nosotros nos ayuda, por ejemplo, en eso, en la dispersión. Y lo otro que es importantísimo son las aves nocturnas, ¿no es cierto? En el control de roedores, las lechuzas, los húbos, que son animales que realmente hay que proteger porque son algo fantástico y algo que realmente nos da una mano. No son de la mala suerte, como mucho la gente cree, ¿no? Claro. Simplemente que, bueno, se acercan a la luz porque quieren cazar algún bichito o algo y uno enseguida los relaciona, pero no es así, ¿no? Es decir que es un control natural del resto de la propia fauna. Claro, está todo tan organizado, que nosotros rompemos un eslabón y desarmamos toda una cadena, ¿no es cierto? Porque al matar, por ejemplo, una lechuza que se come en un nido, yo encontré en una noche con tres pichones, encontré nueve, y las grópilas, que son lo que regurgita después de consumir un ratón, por ejemplo, o sea, se habían comido entre doce y trece ratones en una noche, un solo nido. O sea, te das una idea de la importancia que tiene para evitar las enfermedades como fibra hemorrágica o todas esas cosas que realmente nos perjudican a nosotros, no valoramos eso, digamos. Así que, mira la importancia que tiene. Tengo fotos, obviamente, son Facebook, subo siempre, todo lo que voy viendo y no descubriendo, pero sí por ahí me encuentro con situaciones que uno realmente piensa, mirá lo que estamos, nos estamos perdiendo de esto, ¿no? Sí, sí. Martín, hace muchos años, 40, 50, 30 años, era bastante frecuente ver chicos que iban con las tramperas a cazar pajaritos, las corbatitas, el dominó, todo eso con el tiempo se fue licuando, se fue, gracias a Dios, quedando en el olvido y sacando esa mala costumbre. ¿Sigue todavía habiendo alguna acción de esa naturaleza todavía ahora en los chicos, más allá de los grandes, que es tráfico ilegal, como decís, en los chicos que lo hacían porque, no sé, había concepciones erróneas? Bueno, sí, el tema de las tramperas, bueno, se controló mucho, pero por una cuestión, digamos, de difusión y, bueno, creo que muchas cosas de las que publicó en Facebook es justamente orientado a que dejen de matar y cazar por placer, sino, digamos que hay una temporada de caza y podés cazar tres especies y exclusivamente eso, pero para consumo. Lo que es, digamos, enjaular o, digamos, todas esas especies que estamos hablando no respetan ni siquiera las temporadas de pichones, entonces el daño se triplica o más, porque vos, por ejemplo, veo nidos, encontré nidos de corbatitas con los tres pichones muertos porque le cazaron la madre y esos animalitos no tenían quienes de comer. O sea, el daño que hacen, uno no lo ve hasta que lo ve. O sea, realmente es un dinerito extra que les puede entrar, pero lamentablemente hay zonas donde lo siguen haciendo esto, no es que se terminó, no se lo termina nunca. Y están diezmando las poblaciones, ¿no es cierto?, de aves, como por ejemplo el cardenal amarillo que lo extinguieron prácticamente, quedan algunos remanentes en el norte de la provincia, que había hasta acá en Esperanza. Sí, sí, acá nosotros también en esta zona teníamos, sí, sí. Por eso, entonces, un ave como esa, tenerla en una jaula de forma egoísta, ilegal, porque es ilegal, tener un cardenal amarillo mora, está protegida por una ley nacional, te pueden meter preso, te pueden hacer una causa judicial, una multa, un decomiso, te pueden secuestrar el vehículo. O sea, ahora no sé, una vez que te agarran, yo te puedo asegurar que hay gente que se ha arrepentido de toda la vida, porque le han secuestrado hasta el auto para trabajar, pero es un delito, o sea, en el ave tiene que estar volando, tiene que estar haciendo su vida, ponerle un comedero en el patio y ponerle agua, pero enjarlarla es matarla para la naturaleza, porque no se puede producir, ¿no es cierto?, es como cortar un eslabón, pierde toda la familia, porque si tiene pichones, muere en el nido, como te decía. Hay muchísimas situaciones yo, que yo voy viendo y realmente me apena mucho, porque bueno, se perdió muchísimo la costumbre, obviamente, porque por el celular, el rendito celular por ahí tiene cierta ayuda por ese lado, porque dejan un poco la gomera y se dedican más, que no está bien tampoco, pero bueno. Qué increíble, ¿no? Digo, antes se naturalizaba el hecho de que iban a cazar, los chicos íbamos a cazar pajaritos, y cómo nadie nos hizo entender todo esto mucho antes, ¿no? Sí, mirá, yo te cuento, en mi persona, yo tengo un padrino, me regaló, apenas cumplí 8 años, un rifle aire comprimido. Sí, el aire comprimido, el 5 y medio o el 4 y medio era. El 5 y medio, era, bueno, era para tiro al blanco, y a él le gustaba cazar, y era mi padrino. Mi viejo, cuando se enteró que yo tenía un rifle, ahí nomás, envueltito, él lo guardó arriba del roperito, creo que todavía está en el ropero, no se tocó nunca. Así que te da una idea que pasa también por tu casa, porque si tu papá cuida, te enseña a vos, mi mamá es peor que yo, mi mamá es, no sabés lo que es. Yo hace 27 años que hago esto, pero en forma honoraria, no cobro un sueldo. Sí, sí, sabemos, sí, sí, lo sabemos. Entonces, lo que hago, lo hago realmente por pasión, no podés durar 27 años haciendo esto, enfrentándote a situaciones límite, son situaciones bastante bravas las que me tocó vivir, porque un tipo que viene con 350 o 400 tortugas, le está sacando un dineral, ¿no es cierto?, y el tipo te va a averiguar hasta dónde viví, qué número de teléfono tenía y qué hora te levantaba, o sea, es una situación que no todos la hacen, y es una situación fea, pero yo voy por los bichos y la verdad que me sobrepasa a veces, digamos, cuidarlos y me meto en situaciones complicadas. Sí, límites. Martín, ¿hay especies que son consideradas plagas? Las palomas, por ejemplo, en algún momento se mencionó, son una plaga en tal o en cual sector. Ante esto, ¿cómo es el control cuando no puede ser natural? Bueno, el descontrol, volvamos al descontrol, lo producimos nosotros, ¿no es cierto?, porque nosotros mismos envenenamos los nidos del oro, matamos los búhos grandes, los ñacurutú, matamos las águilas, matamos todo, controlamos con la agricultura, tirando venenos, acá se tiran fosforados que están prohibidos en cualquier parte del universo, están prohibidos, bueno, acá lo siguen tirando a escondidas, hay un montón de elementos, digamos, que nosotros mismos somos los que producimos el desequilibrio, desmontar, por ejemplo, desmontar, no dejar líneas, no dejar un remanente, no, hay que sembrar arriba del monte si se puede. Entonces ese es el hábito de los depredadores, los que controlan las palomas, si nosotros matamos a los depredadores, se pierde el control de la especie, entonces hay nubes de palomas. Declarada plaga está en el año 50, el oro también, la cotorra común, pero no quiere decir que podamos tirar cualquier cosa o controlarlas así como se nos ocurra, ¿no es cierto?, pero con esa grasa, con el veneno, o sea, eso está recontra prohibido en todo el mundo, bueno, hubo gente intoxicada y gente que falleció a raíz del contacto con ese veneno. Entonces me parece que hay que buscarle la parte del control natural, tratar de que sea algo que no tengamos que interceder, porque ya demasiados macanas nos hicimos, cada vez que entramos nosotros armamos un lío y un desequilibrio, eso está comprobado en una y media.